Música Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y Providencia. Desde tempranas horas de hoy, la señora secretaria del Interior, la doctora Emiliana Bernard Stevenson, se reunió con representantes de la comunidad técnico Raizal en torno a uno de los proyectos más controvertidos desarrollados en los últimos meses. Se trata de la propuesta de reforma al Decreto 2762 de 1993 que plantea el marco regulatorio para el ejercicio del control poblacional en el archipiélago colombiano. Varias personas de la etnia Raizal, incluyendo el diputado Fran Escalona Rendón del Partido Verde, se dieron cita en el Salón Alejandro Rankin de la Cámara de Comercio de esta ciudad para filiquitar los detalles finales de esta iniciativa que será consultada posteriormente con el Gobierno Nacional. Se trata de establecer unos mecanismos de control mucho más fuertes y entregar las herramientas necesarias a la administración del departamento para garantizar la sana convivencia de las comunidades en San Andrés y un mejor ejercicio del control en temas tan sensibles como la contaminación ambiental, la regulación en torno a la movilización de residencia y lo más importante, la garantía del orden ciudadano en todo el territorio del archipiélago colombiano. Estamos en la etapa ya concluyente de la socialización y construcción de acuerdos y consensos con la comunidad Raizal sobre las modificaciones particulares al tema del decreto 2762 y hemos avanzado ya en prácticamente la revisión final. La comunidad ha hecho algunas observaciones y recomendaciones, las hemos estado construyendo y estudiando con ellos, igualmente construyendo los acuerdos finales para que no solamente exista una nueva reglamentación, sino que también haya algunos instrumentos que le permita a la comunidad hacer un seguimiento, un monitoreo, que haya unas rendiciones de cuentas donde la comunidad pueda evidenciar realmente que lo que se está proponiendo se vaya a dar en la medida de la construcción de los implementos que ellos están proponiendo. Entonces creo que vamos por buen camino, también por el otro sector, hemos sostenido reuniones con la comunidad en general, con los gremios, ya hemos socializado las juntas comunales, con la asamblea hicimos parte del trabajo, venimos otra vez la próxima semana para finalizar. La idea es que toda la comunidad tenga una información y una percepción de lo que se está haciendo. El documento está colgado en la página de la gobernación hace rato para que las personas tengan el acceso, lo puedan leer, lo puedan controvertir y que puedan entregar sus recomendaciones y sus observaciones al gobierno que serán tenidas en cuenta en la medida en que sean propuestas que conduzcan a enriquecer y a fortalecer el documento. Pues solo hace falta en consecuencia que el documento final llegue a manos de la administración del departamento y que posteriormente sea radicado ante la instancia competente. Por supuesto, esto tendrá que someter un trámite de socialización con la comunidad a fin que se conozcan cuáles son las reformas sustanciales que tendrá este importante decreto para la convivencia del departamento arquipiélago. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, pausa comercial y enseguida más información aquí en Noticias Hoy. Sobre la reforma al marco regulatorio de la migración del departamento arquipiélago, el diputado Fran Escalora Rendón del Partido Verde consideró lo siguiente. Bien, Félix, pues seguimos acá acompañando, tengo que hacer la aclaración, no como diputado, sino como joven, como profesional, como abogado, que el gobierno departamental y las personas que han venido liderando este proceso han pedido nuestro apoyo profesional en la redacción de este proyecto que tiende a mejorar muchas de las debilidades que tiene el decreto 2762. Creo que el proceso ha sido bastante arduo, ha sido bastante socializado, la gente ha expresado sus opiniones y creo que ya empezamos la recta final de pulir el documento teniendo en cuenta todas las observaciones que se han presentado y resaltar la participación de la comunidad, tanto de la comunidad raizal, de los continentales que nos han llamado, nos han dicho tengan en cuenta esto, no estamos de acuerdo con lo otro, estos son los argumentos y ese es el ejercicio. Nos estamos poniendo de acuerdo y es lo primero que debemos hacer para poder sacar esta reforma adelante. Doctor Escalona, ¿cuál es en consecuencia el trámite que surge a partir que se ratifique por parte de la comunidad que en efecto este proyecto llena las expectativas ciudadanas? ¿Qué trámite sigue? Bueno, el gobierno departamental que está liderando el proceso y que esto ha sido iniciativa de la doctora Auri Guerrero Bui como gobernadora, recibirá el documento final de la comisión redactora y del grupo de empresarios, miembros de la comunidad raizal y creo que finalmente recaerá la responsabilidad política de determinar si se presenta como un proyecto de ley ante el Congreso de la República o si se presenta ante la Presidencia de la República pidiéndole que pida facultades extraordinarias al Congreso, de suerte que, como se hizo con el 2762, sea el gobierno nacional el que pida la reglamentación. Es un tema de analizar las circunstancias y coyunturas políticas, de no tomar pasos apresurados porque yo entiendo que tienen razón las personas que han estado en el Congreso, que conocen la dinámica del Congreso, lo que allí ocurre y que tienen el temor de que presentemos algo y termine saliendo algo totalmente distinto para la demuestra, mire lo que está ocurriendo con la reforma a la justicia, ni siquiera el mismo gobierno que impulsó tanto está de acuerdo como quedó. Entonces tenemos que ser muy delicados porque el problema que tiene la isla, en temas de densidad poblacional es muy delicado como para que termine siendo peor la cura que la enfermedad y allí pues tiene que haber el consenso político de todos los actores, la responsabilidad política de todos los líderes de esta comunidad, de la gobernadora, de los dos representantes a la Cámara, de nosotros como Asamblea y pues obviamente del gobierno nacional que ha estado acompañando el proceso a través del Ministerio del Interior. En ambos casos, ¿la legalidad final de la norma que se pide estará sujeta a control de la Honorable Corte Constitucional o será suficiente con la estación presidencial como decreto? No, seguramente habrán personas que salgan a demandar la norma por inconstitucional, seguramente esos serán los argumentos que expongan las personas como ocurrió en su momento con el decreto 2762. El decreto 2762 ha tenido varias sentencias, la mayoría en favor del decreto de la protección. Nosotros, la comisión redactora, el grupo de juristas y de personas que nos acompañaron, fuimos muy finos y hilamos muy delgado el tema de los derechos constitucionales de las personas. Tratamos de que ninguna disposición que esté aquí contemplada vaya a ir en contra del espíritu de la Constitución de Colombia. Lo hicimos en el marco de la diferenciación positiva que se hace de la comunidad raizal acá, en el marco de la protección de las personas que legalmente están residiendo en el departamento. Y sobre todo tuvimos un referente que para mí es el más importante de todos desde el punto de vista de la jurisprudencia, que es la sentencia C-530 de 1993, que es muy contundente y clara en decir, hace 20 años aproximadamente, que lo que se pretendía con ese decreto 2762 era garantizar ni más ni menos que la existencia de la vida misma y de la supervivencia en el departamento archipiélago. Si la situación que teníamos en el 93 era menos compleja que la que hoy tenemos y hoy vemos el deterioro socioeconómico ambiental que tiene el archipiélago, pues con mayor razón amerita que se establezcan y se fortalezcan las políticas y en este caso la normatividad que tenemos en el departamento. Continuando con toda la información de San Andrés y Providencia, un nuevo giro ha tomado la problemática de la salud en San Andrés, toda vez que las más recientes declaraciones emitidas por el gerente del Hospital Departamental Amor de Patria han comenzado a radicalizar malas posiciones no solo de los empleados del centro asistencial, sino de la ciudadanía que en las últimas horas ha decidido respaldar el cese de actividades que adelantan los trabajadores del centro asistencial. Sobre este particular, una persona que se allegó al tal punto donde se están desarrollando las jornadas de asambleas permanentes, emitió su concepto por las explosivas declaraciones del gerente Alfredo Meys Alcedo. Con el que está de turno. Dice que no, que la gente está hablando y creen que yo no estoy aquí, yo quiero ayudar, yo no quiero que deterioren el puesto de trabajo. Entonces usted dice, huevita, yo viví cinco días, cinco años sin trabajar, a mí me interesa un culo esto, y arranca para su carro, y luego viene y dice, yo no, yo estoy aquí porque a mí me gusta que atiendan bien a la gente. Eso es de atender, eso de un, de un, de un, de un, de un administrador. Si él dice eso y menos, o sea, hay personas ahí que están escuchando, hay personas que estaban ahí sentados escuchando, el hijo de, el hijo del señor de Monokini, hay una prima mía ahí que su mamá está hospitalizada, hay otras personas que están situadas ahí. Entonces, no lo digo delante de la gobernadora. Y pese a que el cese de actividades plantea la no atención en el centro hospitalario, si se vienen atendiendo casos de urgencia, como uno que se registró a solo 30 metros, donde se encuentra la ciudadanía y los trabajadores del centro asistencial adelantando jornadas informativas. El choque de dos motos produjo lesiones a tres personas que de inmediato fueron conducidas hasta la sección de urgencia que, pese a que tiene muchas limitaciones, todavía persiste en una atención oportuna a quienes llegan allí. Sin embargo, la carencia de insumos se hace evidente y, por ende, el riesgo que se cierne sobre las personas que se acercan a recibir atención urgente en esta división del Hospital Amor de Patria. En otro orden de la información, tal y como estaba previsto en las horas de la tarde de hoy, se hizo la instalación del Comité Departamental de Protección al Consumidor en San Andrés, acto altamente significativo, toda vez que en San Andrés se adolece, o se adolecía hasta hoy, de una entidad que protegiera los derechos de compradores de bienes de consumo y servicios aquí en el archipiélago colombiano. El acto estuvo presidido por la señora secretaria del Interior, Emiliana Bernard Stevenson, y al mismo asistieron representantes de la Liga de Consumidores, lo mismo que vocales de control social y veedores cívicos, para respaldar la creación de este nuevo ente. Aquí en el archipiélago también hubo representación de la Oficina de Participación Ciudadana del Comando del Departamento de Policía para darle amplio respaldo a esta nueva figura a través de la cual se estarán garantizando los derechos que tienen todas las personas que son consumidores de productos, bienes y servicios aquí en la isla de San Andrés. El encargado de esta oficina inicialmente será el vocal de control social Leandro Pájaro Balseiro, quien ha dicho que ejercerá estricto control sobre todas aquellas denuncias que sean presentadas y que hará cumplir las normatividades que sobre particular ha emitido el Congreso de la República y que han sido sancionadas por el presidente Juan Manuel Santos. Esta nueva figura será la que en adelante se encargará de proteger los intereses colectivos de la ciudadanía en este territorio insular. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez. Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes, que es el único habilitado por Sony Colombia para distribuir productos Sony originales y con garantía real de un año, que no tiene primos, ni tíos, ni hermanos, ni sobrinos distribuyendo productos Sony en ningún otro establecimiento de la localidad. Almacén Jacobo está ubicado sobre la avenida Las Américas. Almacén Jacobo. Somos distribuidores exclusivos de Sony Colombia, únicos en la isla con garantía original Sony. Lo mejor en televisores Sony Bravia LED Full HD, cámaras digitales, equipos de sonido, minicomponente, Playstation, reproductores Blu-rays, proyectores portátiles, bio, lavadoras, hornos, microondas y neveras. En Almacén Jacobo encuentre una variada gama de electrodomésticos LG, Olympus, Bose, iPad y Daewoo. Y tenga en cuenta que Almacén Jacobo, ubicado en la avenida Las Américas, es el único almacén en la isla autorizado por Sony. para comercializar sus productos. En Almacén Jacobo, le garantizamos su compra. Droguería New Pharma, medicamentos en general, inyectología y toma de presión, servicio domicilio en el 513-3721. Y ahora, contamos con el nuevo servicio, domicilios hasta el municipio de Providencia y Santa Catalina. Usted nos llama e inmediatamente le hacemos llegar su pedido. Estamos ubicados en nuestra nueva dirección, avenida 20 de julio, número 450. Somos una empresa raizal con vocación de servicio para toda la comunidad. Droguería New Pharma. Samsung Center y Sony Center, distribuidoras exclusivos de Samsung. con garantía real de un año. Tenemos promociones de televisores LED, Smart TV y LCD. Desde 439 mil pesos. Equipos de sonido Sony, Samsung y Panasonic. Blackberry, iPhone 4S con bandas abiertas. Cámaras digitales, radio para carros Kenwood, Pioneer, Sony y JVC. Y todo con la garantía y calidad que usted se merece. Samsung Center y Sony Center, estados ubicados en la avenida Costa Rica, número 246. Albacén Libia le ofrece un completo surdido en ropa interior para damas, caballeros y niños. Y en sus días fantásticos, remate en baby doll, surtido en fajas, pijamas para bebé, ropa hindú playero, brasier, panty pijama. Todos estos en los días fantásticos de oferta con el 10% de descuento en tu almacén Libia de la avenida 20 de julio. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Continuando con toda la información de San Andrés y de Providencia, con Deportes, en asocio con la Unidad Administrativa Especial de Deportes del Palacio de los Corales, viene programando un encuentro deportivo de adultos mayores. Germán Pacheco, director encargado de la Unidad de Deportes, nos detalla exactamente en qué consiste este evento. Bueno, buenas tardes para todos. El evento consiste en un encuentro nacional donde estarán los 32 departamentos del país y el Distrito Capital, con alrededor de 700 personas de la tercera edad, que son mayores de 55 años en el caso de los indígenas y las otras poblaciones tienen que ser mayores de 60 años. Bueno, en consecuencia, ¿cuántos departamentos han confirmado su presencia el próximo 27 aquí en San Andrés? Los 32 departamentos y el Distrito Capital, todos van a ser patrocinados por Coldeportes. Bueno, ¿y cómo está la logística para recibir ese grupo amplio de delegaciones que vendrían acá a San Andrés? Pues, eventualmente, viene realizando una visita técnica a funcionarios de Coldeportes que están aquí en el día de hoy. Estuvieron ayer y estarán mañana, tanto la parte de hotelería, todo lo que es el Comité de Emergencia de la CREPAD, las fuerzas vivas del departamento que están interesadas y involucradas con el evento, como son Secretaría de Turismo, Secretaría de Interior, Unidad de Deportes y Unidad de Cultura. Bueno, y nuestros abuelitos, los adultos mayores de aquí de San Andrés, ¿cómo se integran a este gran evento? Obviamente, también se integrarán al evento con una muestra cultural. El evento tiene diferentes facetas y en cada faceta estarán interactuando los adultos mayores de la isla de San Andrés también. Pues, se trata de un evento que integra adultos mayores y que, de paso, sirve de espacio recreativo para garantizar una convivencia sana en nuestros abuelitos. Para Noticias Hoy, les informó Félix Alberto Heredia Jiménez. Noticias Hoy, les informó Félix Alberto Heredia Jiménez. Tenemos promociones de televisores LED, Smart TV y LCD, desde 439.000 pesos, equipos de sonido Sony, Samsung y Panasonic, BlackBerry, iPhone 4S con bandas abiertas, cámaras digitales, radio para carros Kenwood, Pioneer, Sony y JBC. Y todo con la garantía y calidad que usted se merece. Samsung Center y Sony Center, estamos ubicados en la Avenida Costa Rica, número 246. Droguería New Pharma, medicamentos en general, inyectología y toma de presión, servicio domicilio en el 513-3721. Y ahora, contamos con el nuevo servicio, domicilios hasta el municipio de Providencia y Santa Catalina. Usted nos llama e inmediatamente le hacemos llegar su pedido. Estamos ubicados en nuestra nueva dirección, Avenida 20 de Julio, número 450. Somos una empresa raizal con vocación de servicio para toda la comunidad. Con esta notas, amables televidentes, concluimos nuestra tarea informativa por el día de hoy, dando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Beo 5. Alberto Beo 5, vista a los presentadores en Noticias Hoy. Muy buenas noches.